¿Te has preguntado qué hay detrás de una arquitectura bien hecha? Además de cuál es su importancia y su impacto en nuestra vida diaria. Y es que no, la arquitectura no solamente debe ser estética. La buena arquitectura tiene detrás un gran proceso de diseño, el cual implica planificar, diseñar, crear y construir. Y detrás de todo esto hay muchas cosas y factores que se toman en cuenta, o más bien que deberían de tomarse en cuenta. Como por ejemplo las necesidades del terreno, las necesidades del cliente, el asoleamiento, los vientos dominantes, además de la ergonomía como las medidas mínimas para que un hogar sea habitable, además de funcional. También se toma en cuenta la elección de materiales, y eso conlleva a más cosas a tomar en cuenta y factores, como por ejemplo qué tipo de cimentación, el cálculo de la iluminación para cada área, para que cada área sea funcional, además de cómoda. Y regresando al tema de las necesidades del cliente, también tenemos que estudiarlo. Como por ejemplo cuántas personas lo van a habitar, a qué se dedican, hacen home office, van a recibir algún cliente, hay miembros de la familia con necesidades diferentes o especiales, así que no te conformes con que el diseño de tu casa solamente se vea bonito. Como verás, no solamente se trata de diseñar por diseñar. Y es que los dos factores más importantes para el buen diseño de un edificio o casa es la forma y la función. En el diseño de tu futura casa, prioriza las necesidades antes que la estética. Si necesitas ayuda con el diseño de tu casa, o necesitas hacer más funcional y más práctico tu espacio, recuerda que en Gimetric Architects construimos el mejor espacio que hayas tenido. Así que si necesitas ayuda con el diseño de tu casa,